Bueno, querida gente del Danzaca Arena, estamos aquí en pleno intermedio del show de Gladiadores 20 y estoy con nuestro más nuevo talento en Gladiadores, Renzo Gamboa hizo su debut hoy. Primero, felicidades Renzo, gran debut. Bueno, lamentablemente la victoria te fue esquiva, ¿no? Un bad boy salió con mucho ímpetu a ganar esa lucha, pero ¿cómo te sientes después de esta primera lucha? Mira, Fito, victoria o derrota es lo de menos, lo que importa es una buena pelea y uff, ese chato pega duro, por eso es élite. Pero las vibras nos faltaron hoy día, la gente es súper linda, súper emocionado. Yo siento que ha dado una buena pelea, yo siento que ha dado un buen papel, yo siento que bad boy junior efectivamente se ha equivocado conmigo. Uno nunca debe subestimar a las personas, bad boy tiene todo lo necesario para ser campeón, pero no tiene el espíritu deportivo y la marcialidad. Y por eso no creo que vaya a llegar lejos, pero dentro de todo, ha sido una experiencia bastante bonita y me van a ver más seguido, de todas maneras. Claro que sí, y creo que se cumplió que la gente se subió a la gamboneta, sí o sí. Ah, es que la gamboneta arranca y no tiene frenos, Dios mío. No, que en cualquier momento chocamos y cuando chocamos vienen cosas grandes. Así que nada, todo el amor para ustedes, todas las vibras, siempre. Marcialidad a toda hora. Muchas gracias Renzo, ya esperamos ver mucho más. Muchas gracias.